El ácido hialurónico, la verdad lo miramos en todo lado, en cremitas, en serums, en skin care, también sabemos que lo inyectamos en cara, en glúteos, en ciertas partes del cuerpo, pero ¿sabes exactamente qué es y para qué sirve? Pues en el video de hoy te voy a explicar todo acerca del ácido hialurónico. ¡Vamos con el intro! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética y tratamientos para una piel sana. El día de hoy te voy a hablar qué es el ácido hialurónico. La verdad es que se ha vuelto supremamente famoso y lo encontramos en todo lado. De hecho lo usamos para varias cosas en medicina, tanto para ginecología como para ortopedia, en cirugías de artroscopias, y obviamente nuestra parte de medicina y dermatología estética. ¿Pero qué es exactamente y para qué sirve? Pues ya te lo cuento y recuerda que si te gusta este tipo de contenido sobre belleza, skin, care, estética, pues no olvides suscribirte y darme un like. La verdad me ayudarías muchísimo y estás apoyando bastante a este canal. Bueno, empecemos. ¿Qué es el ácido hialurónico? Bueno, el ácido hialurónico es un componente, principalmente es un polisacárido o glucosaminoglicano. Eso se conoce obviamente científicamente, o sea, es un tipo de azúcar. Bueno, que la encontramos en toda parte de nuestro organismo, está en todo lado. Obviamente hay en ciertas zonas que se encuentra en mayor cantidad, como obviamente en el tejido conectivo y articular, o sea, en piel y pues articulaciones, ¿sí? Pero ese es el ácido hialurónico, lo tenemos pues toda la gente. Bueno, y ¿pero para qué sirve entonces el ácido hialurónico? O sea, ¿por qué es que lo usamos en todo tipo de productos y presentaciones? Pues bueno, principalmente tiene tres funciones que les voy a aclarar ahorita. Obviamente tiene varias, pero quiero que al menos se queden en la cabecita con estas tres que les voy a indicar. Bueno, la función número uno y de hecho de las principales del ácido hialurónico, pues es la hidratación. De hecho, es una molécula que es capaz de absorber hasta mil veces su propio tamaño en agua. Sí, es muchísimo, es bastante hidroscópica. Eso quiere decir que atrae muchísima agua. Entonces, obviamente es una molécula principal como hidratación, ¿sí? Por eso la encontramos en muchísimas presentaciones pues de skin care, de cremas, de serums, pero también en ciertas presentaciones inyectables. Su segunda función, y esta es súper interesante y de hecho se está empezando a hablar cada vez más en los últimos tiempos. Y es que hace un efecto de biostimulador de colágeno también. Bien, debemos entender que se ha visto en varios documentos que el ácido hialurónico genera estímulo y también hace su efecto a nivel de la célula llamada fibroblasto. El fibroblasto para que sepan es la célula encargada pues de producir colágeno. Entonces, si se estimula a través del ácido hialurónico y le da como un ambiente, para que viva mucho mejor esa celulita, entonces obviamente va a producir aún mayor colágeno. Por eso se ha visto en ciertos tipos de ácidos hialurónicos como Profile, específicamente que cuando lo inyectamos no solo mejora la hidratación, sino también va a mejorar la textura, la luminosidad, la elasticidad. Y esto es debido a que biostimula también la producción de colágeno. Fantástico, ¿cierto? Y eso, uh-uh. La razón número 3 y la función número 3, y esta es supremamente interesante, y es la reparación. La reparación de todo tipo de tejidos. Se ha visto, y en muchos estudios últimamente, que el ácido hialurónico genera un efecto también modulador en esa respuesta inflamatoria y proinflamatoria. Cuando tenemos una herida, se ha visto también que al inyectar ácido hialurónico, generalmente con ciertas sustancias, también como Profile. No le recomiendo que vayan y si tienen una herida o una quemadura, vayan y se apliquen la cremita que tiene ácido hialurónico. Lo que usted diga, señor cartel. Sí, porque además tiene varias otras cosas. Principalmente inyectados. Ha visto que la reparación de esa herida es muchísimo más rápida y en sí es muchísimo mejor. Y también para cierto tipo de quemaduras. Entonces, la verdad, genial. Entonces, pues nos quedamos con estas tres funciones. La hidratación, la biostimulación de colágeno y la reparación de los tejidos. Bueno, ¿y en qué presentaciones podemos encontrar el ácido hialurónico? Como ya les he venido comentando, obviamente las tenemos en todo tipo de productos de skin care, ¿cierto? Tanto en cremas, serums, lociones, protectores solares que van muy bien, principalmente para hidratar mucho la piel y como prevenir también formaciones de surcos finos o arrugas a temprana edad. Sí, debemos entender que las arrugas, entre más deshidratación de la piel, más se pronuncian esos pliegues, esos surcos. Entonces, entre más hidratada esté una piel, pues menos arruguitas. Bueno, y vamos a la parte de los inyectables. Aquí hay dos grupos. Los inyectables que contienen ácido hialurónico para hidratación y biostimulación. Y los inyectables que son para armonización facial. O sea, los conocidos rellenos dérmicos. Los primeros, en el primer grupo para hidratación tenemos, por ejemplo, el Resiline Skin Booster, que eso lo aplicamos obviamente en piel. No te va a dar ningún tipo de relleno, solo va a mejorar esa hidratación, esa hidratación profunda de tu piel. Y también tenemos ácidos hialurónicos como Profilo o Profilo, que tiene una función adicional. Y esa parte de hidratar mejora esa elasticidad, esa firmeza y esa luminosidad de la piel. La verdad es fantástico Profilo para ese determinado pues objetivo. Y obviamente tenemos el grupo de los fillers, de los rellenos, ¿sí? Que estos ácidos hialurónicos se hacen de una manera un poquito diferente. Vienen derivados de ciertas bacterias desde donde se obtiene ese tipo de ácido hialurónico. Que es totalmente biocompatible con cualquier tipo de persona. Siempre habrá algún caso pues de alguien que no lo tolere. Pero en la mayoría de personas todo es muy tolerable, los inyectables con ácido hialurónico. Estos tienen unos enlaces, a eso le llamamos nosotros reticulación. Según ese grado de reticulación pues hay unos ácidos hialurónicos más densos, más firmes, más duros y otros más suavecitos. Según el tipo de ácido hialurónico pues nosotros ya determinamos obviamente en dónde lo aplicamos y para qué objetivo. Pero podemos múltiples, ¿sí? Como rinomodelar tu nariz, perfiloplastia de labios, proyección de mentón, reborde mandibular, reborde de pómulo cigomático. Bueno, un sinfín de funciones. Para armonizar el rostro es el relleno dérmico número uno pues a nivel mundial y de hecho es el más seguro de todos. Y con esto terminamos. Espero que les haya quedado muy muy claro qué es y para qué sirve el ácido hialurónico. Y por qué es que lo usamos tanto. Y no olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, también por TikTok. Y te espero en la próxima semana con un nuevo video. Chao, chao. Chao, chao.